De acuerdo a los domicilios de los procesados, los señores A la cárcel fueron enviados los integrantes de la red dedicada a la falsificación de cédulas. Dentro de los procesados se encuentran los registradores de La Paz y del municipio de Virginia Rizaralda, quienes no aceptaron los cargos imputados. Los señores Jorge Iván Ramírez Mosquera, Leónel Agudelo Restrepo, el establecimiento carcelario de Pereira y el señor Franklin de Jesús Amaya en el establecimiento penitenciario y carcelario de Cartagena. El señor Fackerson Gutiérrez Pérez, no recuerdo si el domicilio es en la ciudad de Valledupar. Entonces el establecimiento penitenciario y carcelario de la ciudad de Valledupar.